Te dije una vez Debes entender Yo ya no te amaré Te dejé atrás No molestes más Por favor déjame en paz Escuchaste por ahí Que me muero por volver Entiende que ni en pintura La cara te quiero ver Deja de chingar Deja de marcar mi número en tu celular ¿Qué tengo que hacer? Dilo de una vez Se entiende Que ya es tarde Escuchaste por ahí Que me muero por volver Entiende que ni en pintura La cara te quiere ver Te dejé atrás No molestes más No molestes más Por favor déjame en paz Escuchaste por ahí Que me muero por volver Entiende que ni en pintura La cara te quiero ver Deja de chingar Deja de marcar mi número en tu celular ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dilo de una vez Se entiende Que ya es tarde Te escuchaste por ahí Que me muero por volver Me entiende No entiende que ni en pintura La cara te quiero ver La cara te quiero ver La cara te quiero ver Gracias.